Hola Franco, comentaste a Luis en su post y ha tenido mucha repercusión. Él comentó el mío también, ¿viste? Ah, bueno. Tremendo. ¿Qué significaba eso para ti? O sea, ¿ha sido Luis realmente tu referente? Capaz lo comentó el CM de Luis, así que no sé, espero que haya sido de él, les voy a preguntar. Pero, ¿qué significado ha tenido? Bueno, y si puedes compartirnos algo de lo que, no sé, te felicitó cuando estaba ahí personalmente y luego pues la repercusión de esto que ha tenido tan grande. Sí, sí, me felicitó ahí durante la carrera, cuando terminó obviamente. Y después, bueno, nada, es muy lindo que un piloto como Luis, 7 o 8, depende de cómo lo vean, campeones del mundo, haya ganado, haya, nada, me haya felicitado, haya estado ahí conmigo después de la carrera, haya hecho un post después de Baku también, así que nada, es un momento obviamente muy especial. No había tenido mucha relación con él todavía y de golpe estuvimos peleando la pista y fue como todo. Nada, todo es muy lindo después, ¿no? De ver cómo, cómo de pasar de Fórmula 2 o de Fórmula 3, que estaba el año pasado, pasé a luchar una carrera con Luis, así que nada, una locura total, pero bueno, muy feliz de cómo fue el fin de semana, obviamente un fin de muy positivo en Baku, pero ya reseteando todo para este fin de acá en Singapur. Oh, bueno, I was, it was, it was really lovely to see, and again for me, I remember so clearly when I first, when I first went to a Grand Prix when I was 11, 1996, to the Belgian Grand Prix and meeting Formula 1 drivers, and then when I got to Formula 1, and I don't remember ever having like a warm welcome from anyone except for Nikki, he's the next driver, you know, and so I just, I just remember what it was like being that young and having that experience and how tough it is, and I'm seeing these two doing such an amazing job. I've got one guy ahead of me and actually both of them ahead of me at one point and driving so well, not making mistakes and really, really talented, but also really bright, have real bright futures in front of them. So, you know, in my position, I think I want it to be different to those who were to me when I was younger, you know, I want to make sure that I'm, I'm being positive and positive to them and uplifting rather than talking negatively about them, which a lot of people do, just talk negatively about young people coming through for no reason.